Logística Sendexport, tus productos de Estados Unidos a México presenta NotiGape, el podcast, la mañanera. Y un llamado reiterado, a que no intervengan gobiernos, grupos de intereses creados en la situación interna de Cuba, que se respete la autodeterminación del pueblo cubano. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que esté pendiente, que si es necesario, si lo solicita el gobierno de Cuba, que se busque una relación, que se establezca una comunicación, un puente para ayudar al pueblo de Cuba. Si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la fiscalía y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme. Por eso no debe de preocuparse. Si no tiene nada ilegal, si él es un agente honesta, ¿qué se puede preocupar? Esto suena en NotiGape. Noticias MBS con Luis Cárdenas. El G-20 llega a este acuerdo del impuesto mínimo global. Es muy interesante hacia dónde se está apuntando, pues una estrategia cuasi ya desesperada de varias naciones ante el incremento y el poderío que han acumulado empresas como Apple, Facebook, Amazon, etc. Son más ricas que varios países del globo. Por las mañanas con Ciro Gómez Leiva. Uno esperaría que, independientemente de las condiciones terribles en las que dicen que recibieron el sector salud, que por cierto los hospitales públicos, los centros de salud los habían recibido un año, un mes antes, independientemente de que eso sea así, pues ya era momento para que dieran resultados. ¿Quién puede acreditar que hoy hay un mejor abasto de medicamentos en algún lugar del país? ¿Quién? Así las cosas en W Radio. Estas protestas que fueron las más visibles, sobre todo este fin de semana, y bueno, pues protestas en contra de mucho de lo que está sucediendo allá en Cuba, que tiene que ver, sí, con la situación del COVID, también con la situación de la medicina, los hospitales, pero bueno, muchas otras cosas más de lo que está pasando con el abastecimiento, con la alimentación, pero también con la libertad de expresión, con la libertad artística. Así que, sin lugar a dudas, muchos temas y estamos atentos a ello. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. Ante las históricas e inéditas protestas en Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que su gobierno se sostiene a la tónica de la no intervención, la libre determinación de los pueblos y la solución de las controversias. Por la vía pacífica, consideró que deben ser los cubanos quienes decidan sobre el rumbo de su país. No debe haber intervencionismo, no debe utilizarse la situación de salud con fines políticos. Estas son las portadas del día de hoy. El mañana de Reynosa, asolvan drenes y alcantarillas tras acumular escombro, basura y ramas, asegura protección civil. La prensa, alerta sanitaria por la canícula. Metro Noticias, continúan esfuerzos para apoyar a sectores afectados por lluvias en Tamaulipas. Reforma, matan en sexenio a 56 activistas. Milenio, mañaneras bajo la lupa del Tribunal Electoral. Excelsior, tercera ola pega a jóvenes sin acceso a salud. NotiGape, inicia operativo vacacional de verano en Tamaulipas. Se esperan 1.5 millones de visitantes, afirmó el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha. Lo que tienes que saber de Twitter. Arroba, siglo Durango. México supera los 60.000 casos activos este domingo, luego de que se reportaran 3.779 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Autoridades calculan que la tercera ola de la pandemia alcanzará su pico el mes de agosto. Arroba, Tamaulipas Salud. Concluye jornada con 109 casos de COVID-19. Convoca Salud a ser ciudadanos socialmente responsables. Arroba, Excelsior. Cae presunto autor intelectual del asesinato del presidente de Haití. Arroba, hoy Tamaulipas. Se recuperan ligeramente las presas en Tamaulipas. Arroba, FGR México. Son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Idelfonso G. y de su abogado en el sentido en el que el caso huele a persecución política y de que no se les ha dado acceso a las pruebas. Logística Sandexport. Tus productos de Estados Unidos a México presentó NotiGape, el podcast.